El Caribe mexicano refuerza su conectividad aérea, requisito para el éxito de un destino, y ya se negocian menos seis nuevos vuelos con las aerolíneas de bajo costo, revela el secretario de Turismo de Quintana Roo, Juan Carlos González Hernández. Previo al cambio de mesa directiva de las cuatro capítulos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en la entidad, refiere que una de las aerolíneas está muy interesada e incluso retomaría un vuelo que se pierde al concluir febrero. La razón, según la versión de la línea aérea, es por el cambio de aeronaves y explica que actualmente un avión para 150 pasajeros recorre la ruta y que la intención es meter aviones más pequeños, de 70, porque el mercado no es redituable. En tanto, la frecuencia de Ciudad de México a la capital del estado se podría concretar hasta finales del mes de octubre, mientras que hay otras que se buscan amarrar para las próximas temporadas vacacionales, de acuerdo con el secretario de Turismo. En ese sentido, Juan Carlos González destaca que la frecuencia de Florida hacia Cancún se concretaría para verano, además de que la próxima semana, en la Feria de Turismo de Colombia, el gobernador anunciará otras rutas desde Sudamérica. Sergio Cano Carrero para Noticieros Nuestra Visión.